Información de último momento, Rosario Robles fue liberada de prisión de Santa Marta Catitla. Dieron a conocer la noticia hace apenas unas horas. Muestran el momento exacto en donde Rosario Robles, quien estuviera casi tres años encerrada por fraude, estafa maestra, lavado de dinero, por supuesto procedencia de dinero ilícito como Inés Gómez Montt, ahora salió de prisión para vivir todo este proceso en su casa. No puede salir del país. Varios medios dieron a conocer la noticia y mostraron la verdad. Rosario Robles ahora está en su casa, mas no tiene la libertad total. Por favor suscríbete a tu canal y dale manita arriba. La última noticia, Rosario Robles momento exacto de que sale del reclusorio. De Santa Marta Catitla, pues afirma, soy inocente. Así lo comentó ante los medios. Siento que yo soy inocente, por favor entiéndanlo. Soy una persona que siempre está bien. Así que tengo que estar libre para estar con mi familia. Te mostramos los videos sin momento exacto. Revelan que Rosario Robles ya está en libertad y esto fue lo que sucedió. Ahora salió. Gracias por ver el video. Rosario Robles sale de prisión y revela en el momento exacto, soy inocente, con lágrimas en los ojos y dio a conocer la noticia, aquí el video y momento exacto de la verdad, por fin revelaron que ahora Rosario vivirá su proceso en su casa, por ahora estafa maestra, fraude, procedencia de dinero ilícito y lavado de dinero, lo que hacía Rosario Robles para tener millones de pesos en su casa, pues ahora pudo subornar al juez para que quede en libertad, así reveló su hija, quien dijo estar feliz de que se haga justicia, pues según ella su mamá es inocente, sin embargo varios criminales como Inés Gómez Mono Peña Nieto se encuentran todavía ahora en libertad, pues lo busca México, las leyes deben de detenerlos por el presunto lavado de dinero y el robo de más de 3 mil millones de pesos, suscríbete y dale manita arriba al momento exacto, en exclusiva Rosario Robles sale de prisión, es el momento en donde México se conmociona, pues no estuvieron de acuerdo con que el juez lo dictara, suscríbete a tu canal. Gracias. 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 Gracias.